¡Hola, bonito! Es que... Es que me estoy imaginando una situación en que se le acerca una chica a Dani, ¿vale? Pero entonces... Pero me he dado cuenta que la he cagado porque si se le acerca es que no le conoce y no puede saber que se llama Dani, joder. Si se le acerca me da la sensación de que... ¿Quién está hablando? Me he perdido, yo no sé ni qué está hablando. ¿Cómo te llamas? Ay, qué tonto. Me he hecho enroja, Jaime. ¡No, no! Mierda. Sí que Jaime, ¿por qué me hablas así? Oye, te he visto que tocas muy bien el salsopón. No, 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 no. ¿Por qué no has visto que me toco otras cosas? Te has matado a Peiko. ¡Uh! ¡Uah! ¡Waaah! Te he visto en una montaña rusa ahora mismo. ¡Waaah! Te he visto en una montaña rusa ahora mismo. ¡Waaah! ¡Waaah! Levantan los brazos, ya ni controlas el Josti. ¡Waaah! Están ahí. Están ahí. Están por todas partes. Eso es Vietnam. Y había ahí uno. Están ahí uno. Están ahí viendo. Uy, si yo voy a acertar esa. Creo que tengo a alguien aquí. Sí, a dos. Míralo, míralo. Míralo. ¡Waaah! ¡Waaah! Te queda el que está dentro, eh. Pero no encuentras gente delante ahí. Tres de vida. Tres de vida, chaval. Tres de vida. Los comentes son más cerca porque... ¡Uuu! Chaval. Esto no me gusta nada. Chaval. 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 es que no sé qué tan cerca está tomando a mí no da ruido y salta de la puerta tomá y venga vale ahora voy a menos tomada cati se lo has colado dentro dentro sí no siento que se han colado en el bate tiene que hacer ruido para para romper eso deberíamos irnos de aquí ahí va madre mía están ahí aguanta un poquillo es que intento calcular cuando van a ver el lan, está a este lado bueno vámonos de aquí aunque alguno está herido no, no, no rates mira mira que se están curando ¡Vamooo! ¡Hola, hola! Buena, buena Buenísimo Sí, pero van a rushear, eh Van otros a rushear Métete por aquí arriba O sea, por aquí abajo Que te curo A tope Vale Malo es que ya no hay nada Yo... Vamos al daily Voy a revivirle por ahí Pero viene la sana, viene la sana Mejor de camino Ya, pero... Es que de camino las que hay no me gustan Tengo a Rocky ¡Vamos a Rocky! Bueno, Rocky, corre, que no se disparan Uuuuuh, que sí Bueno, ya empiezo a revivirle Ah, vale, aquí, válvulo Sí, vete al daily Ya va Toma, en el cerdito y todo ¡Qué guapo! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí, sí ¿No haces? Eh, caigo aquí Aquí a lo mejor hay algo Hombre, han revivido en el daily O sea, que estará formeado A lo mejor Tienes hoguera aquí, Jaime Ya, a ver Pues ahí se va a quedar Toma, tengo mi ¿Quién es? Uh Pues ahí se va a quedar Yo tengo dos grandes Guardatelo Mira, y mi Tienes más allá Ya le he tirado Ya no, ya no me voy a ir a chatrar Me la llevo, me la llevo yo Me la llevo yo Jaime, deja un sniper aquí Pues ahí se va a quedar ¿Lo quieres? Vale 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 Pues ahí Pues ahí se va a quedar Sí, sí A ver Me voy bien cerca Bueno, si están todos aquí Y no te pegues Vale, me voy Creo que han vuelto a revivir Joder, esta partida revive todo el mundo Sí Es la partida de las oportunidades Segunda oportunidad Uy, hay gente por aquí Hijo de puta Ya me tenía que matar A su cocierto Sé que estás en zona, cabrón Me cago en todo Son varios, eh Voy a intentar recogerte, Katy No, 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 no No, no, no Venga, no, venga No, venga Me han rodeado Joder Los del Daily No sé de dónde Pero sí, mira Aquí viene a remontarme De puta Nadie mía Me estoy curando No puedo Es que me han rodeado Voy a coger la ficha, ¿vale? Porque creo que se están peleando Voy sin saltar Están peleando, sí Por eso Yo cojo Voy en cuero Venía 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 Inténtalo Yo revivo Venía No, del punto había una rampa Había justo una rampa, tío No, no he podido cogerla Había una rampa Tengo gente aquí Nada, es posible Me la muero Nada, nada Hay mucha gente fuera De zona Es que No me han rodeado A mí me han venido dos Y no sé de cómo Esto es como intentar resolver un problema Y se hace más grande ¿Hay bicotero? ¿No me has dado? No Es que tengo muchas curaciones Ah, pues tanquea Tanquea zona Y ya está Voy a por la de Dani Primero Podría ser Es que es concéntrico El círculo Que no tienes que ir mucho A un extremo Madre mía Pero has visto la diferencia de... Pero has visto la diferencia de... De balas Sí Joder, nivel de batería abajo Me duele que tengas una granada solo, eh Ya Ya Así me gusta Jaja Ahora se muere por zona Ojalá Ya lo he visto Ojalá Porco chico Ojalá 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 Sí, sí, sí ¿Es ese? Ah, sería blanco Sí, sí Está blanco, sí Venga, destruyendo Ojalá Ojalá Eh... ¿Me podríais Ir marcando Dónde revivir? Vale Eso es pecado Está blanco, eh Muah No, viene más gente, tío Tiene gente, no revivas Tiene gente, no revivas Tiene gente, no revivas Tiene gente, no revivas Te marco otro En punto naranja o rojo, rosa, que no te digo Es un color muy grave Sí, este man Él está haciendo más trasbordo Que caída A... A su lugar de trabajo Para despertar Vaya Oh dios Dale, te marco, te marco otro, mira que hay aquí, caserío, caserío Tenía gente delante ahí Oh, muy poco burro Oh dios Toki toki, mira Eso es con el flanco pesado, ¿a que si? Si, si Eh, te tienes que mover ya, eh Sin presión, eh Esto está concentrado ya Ven y habla Llegó el momento de la verdad Conseguirá salvar a sus amigos O perecerá en el camino Aparentemente no hay nadie Pero pueden venir tres equipos a la vez Me encanta toda la munición que tiene de fusil y no lo uso Ya Y, y, y Tener que un fusil es como... ¿Qué hago? Bueno, habéis visto que tira una grande ahí, ¿no? Sí Porque es dirección a zona Nos tiro dos grandes para cada uno Pensaba que la voy a estirar así sin más Me pillé ese botiquín, eso es bueno Vale, yo pillo la grande Tengo su fusil... Morao Vale Se ha pillado Katy Ha dicho vale, pero no, no he visto iniciativa por venir Sí Ya, es que... Es que estoy looteando ya, no pasa nada Vale, vale Tu parca Ya, ya si eso Esta es mi última partida que voy a comer ahora Más o nada Vale ¿Pasó lo que pasas? Por ahí hay mucho loot, eh Vale Necesito balas de fusil Esas balas que no uso Vale Y a Katy también, me imagino Pues ahí va Voy Un poco loco Voy Soño en zona Mundo, aquí hay más loot, eh Se están pegando ahí adelante Relativamente cerca No, otro fusil Bueno, su fusil No, 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 es el coche Sí Eh, a ver Katy, toma Te doy la mitad de las balas Eh... Me llevo a esto Aquí, toma Por ahí delante hay uno Escopetas Mucha gente, eh Tenemos gente ahí, también Pachamar, esto está plagado de cosas Eh... balas de escopeta también De esas casi no tengo, eh ¿Y de su fusil? Tampoco Vale O sea, tengo pero... No merece la pena dividirlas Vale, vale Vale ¿Qué es? Mías Hay, materiales tú también No, eh Ya, ya, no te preocupes Me las apañere Como puedo Son tres equipos Uh, me dispara ¿Por dónde? Ahí Buah, súper lejos Sí, muy lejos Ahí también me están dando Me va a dar una bala Están más lejos Bien, Botequin Bueno, me curo primero Yo avanzaría con la zona No 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 Esos tienen Tienen que bajar un poco Nada, no he dado ni un tiro No, no he dado ni un tiro A ver, esa guardia que se asomen Algo de cebo Nada Sí, me han disparado A ver, estamos Falta el dúo Porque ese sea un trio, imagínense Están aquí el chico El dúo está en el izquierdo O si se pelean, no Pero hay que intentar que se peleen entre ellos Bueno, vale, vale O sea, que está bien Hombre, sí, porque estamos en zona O sea, que ¿Qué? Madre mía No, no, me ha mandado bien Botequin No tendré Sí Ah, vale, sí, lo he hecho Vale Coño Ah, mira, esto Se está huyendo Bueno, vale Pues que se peleen Vale Pero ahora tenemos que avanzar nosotros Tami Estoy siendo un pixel Vale, yo miro por aquí Joder, coño Cati, hostia Es que te has tirado tú para atrás No podía irme para la izquierda Están avanzando para Para el drop Vale, tengo tres granadas Pero no las quiero usar todavía Están gastando mucho esta gente ¿Qué coño? No se mata a nadie No, no, que Están esperando todos A que se asome alguien Claro Cuidado Aquí tenemos a uno La gente Puede somar cabeza Puede somar cabeza ahí ¿Ventirme? 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 Chicos, blantísimo O sea, el trío El trío hay uno que está muy blanco ¿Vamos? ¿Blanco? Vale, buenísima Eso es, eso es ¿A quién has matado? ¿Al de la derecha? Uno de arriba Sí ¿Muerto uno? Vale Estás matando uno de la derecha Del dúo Vale, y uno del trío Ya no sé cuál es dúo Ni cuál es trío Chicos, hay que meterse ahí Lo están reviviendo Vale, le quitas fin a uno Fin a uno Pues que he ido a meter cizaña Y me han matado Vale, vale Vale, voy contigo, Katy ¿Vamos juntitos? Quedan dos Vamos Vamos Qué buena es Pues me voy a cenar Dios, mi forma más buena me acabo la partida No he No he Pues me voy a cenar No he